Hoy es viernes 10 de noviembre, hace una semana, titulamos nuestra columna, esta columna, que era la hora de los consensos, la madurez y los liderazgos. Consensos a lo largo de la semana comenzaron, por lo menos en cuanto corresponde al Gobierno Nacional y gobernadores, comenzaron a vilumbrarse, extendiéndose definiciones para la semana próxima. Todavía, obviamente, de todas estas reformas que lanzó el Presidente, inmediatamente que el oficialismo ganó las elecciones, quedan dos patas, que es la laboral y la provisional, la laboral aparentemente viene con un consenso más demorado, la negociación, aun cuando la voluntad, por lo menos expresiva, de las partes sigue en pie para buscar esos consensos. Y la provisional, quizás, es la que aspectos más delicados de la vida social argentina va a tocar, porque se trata de formular una modificación en la fórmula de ajuste para los jubilados, que está discutido, opinado, se han hecho proyecciones, que sería a futuro ese ajuste, aun cuando tendría un piso inflacionario, cosa que parece razonable, sería inferior a los ajustes que se vienen realizando en las últimas oportunidades, en los últimos años, que, de todos modos, todavía guardan algún retraso. En medio de todo esto, se trata de acomodar piezas, como en toda la economía de distribuir o redistribuir recursos, que son las más de las veces escasos. Aparece también como una reivindicación lógica que se esté restituyendo los fondos del conurbano bonaerense, que ha tenido que cargar con la mochila de la migración interna por la administración fallida de muchos estados provinciales, que no supieron mantener arraigada a su gente. Por lo tanto, más allá de lo político, que puede, de alguna forma, significar para la gobernadora volver a contar con esos fondos, digo, político en vistas a su propio futuro político, lo más importante y que también significa determinante para el futuro de los bonaerenses, la más de los cuales, en ese conurbano bonaerense, está por debajo de la línea de pobreza y muchos por debajo de la línea de indigencia. Se trata, entonces, quizá de seguir buscando los mejores consensos para, de algún modo, lo que es repetitivo a lo largo de toda la historia argentina, terminar con esta permanente historia de la frazada corta. De lo que se trata es definitivamente de agrandar la frazada y que cada una de las partes, como incluso es la exhortación oficial del mismo presidente, se da un poco, pero fundamentalmente, insisto, agrandar la frazada.